muy buenas a todos que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo de lumbering si hoy en esta serie que estamos trayendo para tratar de pasarlo que ya nos quedan creo que muy poquititos y un suscriptor me comentó que son 10 herrerías así la que están la que están acá en lo que es el lumbering por lo menos ahora por estos momentos y que la idea es poder traer más adelante así que bueno nosotros por este momento nos faltaría lo que sería la serrería ultra moderna así que ya tengo todos los requisitos listos para poder avanzar hacia ella y luego ver qué es lo que nos viene pero antes de avanzar quiero mostrarle lo que tenemos acá es esta de la cerrería número en la lijadora número 1 acá tenemos la lijadora número 2 y que si quisiera podría avanzar pero bueno no quiero gastar plata ahora para poder avanzar porque la verdad tardé bastante para poder juntarlo y acá iría la lijadora número 3 no sé que creo que es la que se desbloquea ahora en la próxima cerrería así no sé si en algún momento esta parte la vamos a utilizar si alguien no sabe que me lo deje saber abajo en la descripción y de paso ya que estamos le voy a mostrar las casitas como estamos si estamos exactamente iguales si estamos está el nivel número 2 está en un nivel número 2 también y está el nivel número 2 pero es el tema de las casas así que estuve recolectando algunas figuritas así a través de los cofres que ahora les muestro cuáles son acá tenemos tres sí luego acá tenemos que esto creo que es bastante complicado acá tenemos cuatro sí y acá creo que teníamos una sola me parece sigue exactamente muy bien después tengo de chalet también tengo pero todavía no tengo ni el chalet así así que bueno si alguien no sabe cómo se colecciona de la parte de las figuritas esa vamos acá y con los puntos que nos van las casas nosotros que hacemos es comprar el cofre de plano que por ahora es lo único que yo vengo comprando para poder obtener esos planos y poder a evolucionar por lo menos una de las casas y es algo que me interesaría ver cómo es que funciona así que bueno no voy a agarrar nada más así porque ya vamos a pasar directamente a la próxima cerrería y se viene gente la cerrería ultra moderna se vienen tres dos uno vamos y acá tenemos la recompensa del cofre tenemos a mauricio tenemos a daniel y tenemos puntos bis muy bien podemos nos dan los puntitos y obviamente comenzamos todo nuevamente vamos a empezar primero con esto que nos vaya dando esto mucho 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 por la tica bien muy bien y vamos a evolucionar alguno de estos tiki y lo subimos a nivel número 3 muy bien vamos a empezar por lo básico como siempre como siempre digo vamos a empezar con esto bueno muy bien aquí estamos traté de avanzar un poquito con algunas cositas van a ver que está todo como muy básico si no no estuve evolucionando mucho porque quería avanzar para poder mostrarle la próxima cerrería acá como están viendo bueno estamos construyendo lo que sería todavía una nueva casa y en lo que sería en el pueblito estamos exactamente igual pero lo que estuve viendo que se desbloquearon dos casas nuevas para poder agregar acá así que vamos a ver qué se viene en estas próximas en estas próximas evoluciones creo que son estas dos el chalé y esta y el bungalow así que bueno vamos a ver si la próxima la podemos empezar a construir porque es algo que todavía no tenemos en nuestro pueblo así que bueno gente vamos a dejarlo hasta acá yo en el próximo capítulo lo que voy a hacer es en vez de traer lo que sería una cerrería quiero ver de tratar de dejar esto bien full 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 para que puedan ver cuánto es la ganancia que nos va a ir dejando estas máquinas y cuánto tardaríamos en poder avanzar hacia la próxima que todavía no nos fijamos que la próxima se va a llamar cerraría robotizada gente así que bueno ya nos queda muy poquitito para terminarlo creo que si mal no recuerdo a ver siempre dice muy pronto muy pronto creo que si mal no recuerdo la ultramoderna era la número 6 u 8 no me acuerdo pero creo que era 6 u 8 alguna de esa dos es así que bueno ya nos queda muy poquitito, ah, más fácil, vamos a contarla eso, que bolas, a ver vamos a empezar 1, 2 3 4 5 6, 7 8 bien, y la próxima sería la 9, y esta sería la 10 entonces, y ahí ya estaríamos terminando lo que sería el juego, por lo menos por ahora, por lo que tengo entendido así que bueno, vamos a ver en el próximo capítulo, a ver que se cuece y a ver que cositas, que novedades nos va a estar trayendo lo que sí, voy a tratar de dejar las máquinas bien a full, para poder pasarlo lo más rápido posible, porque la verdad, no les voy a mentir tardé casi una semana, un poquito más también, para poder mejorar la última cerrería y todo, así que bueno, vamos a ver si en la próxima ya lo puedo tener todo mucho más rápido y más eficiente, así que bueno gente, nada se super agradece que puedan dejar un comentario que puedan dejar un like también en lo que sería en el video ya somos más de 100, así que nada muchísimas gracias a todos, en serio se los super agradezco y me alegro que Lumber Inc. sea uno de los contenidos más vistos en el canal y que lo puedan aprovechar para poder sacar algún tipo de no sé, de técnica o algo para poder verlo o alguna duda que tengan o lo que sea que lo puedan resolver acá en este canal así que bueno gente nos vemos en un próximo juego de Play Store muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo gameplay hasta luego ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!